Continuamos por acá en Qué Gusto, después de escuchar a Mon Laferte, porque llega a la sección de Disfruta Sonora. Bienvenido, Carlos Marcos. Ahora están durando mucho los videos y yo creo que hubo manipulación para escoger el artista de hoy. A lo mejor a nuestra productora del Qué Gusto le gusta a la Mon Laferte, ¿no? Según yo, es fan. Puede ser que le guste. Bueno. Oye, pues sí, mira, precisamente venimos a hablarles ahora de San Luis Río, Colorado. En días pasados nosotros, como les comentábamos, tuvimos una pequeña gira por todo el estado de Sonora. Salimos por Moctezuma, nos fuimos hasta lo que fue Agua Prieta, luego fuimos a Nogales, Anduvios en Magdalena, Caborca y llegamos hasta San Luis Río, Colorado. Muy bien. Este, pues San Luis Río, Colorado es precisamente el municipio que se encuentra hacia el norte. Yo creo que es uno de los municipios más alejados de la capital del estado. Aproximadamente se hacen de aquí, Hermosillo, allá como unas siete horas de camino. La verdad no estuvimos tanto tiempo como nos hubiera gustado estar ahí en lo que es San Luis Río, Colorado. Pero pudimos darnos cuenta que hay lugares muy bonitos, muy bellos y nos quedamos con ganas de volverte. Digo, fue muy poco, muy poco el tiempo que estuvimos ahí, muy corta nuestra estancia. De hecho, llegamos ya por la noche y al otro día, pues alcanzamos a hacer, antes de venirnos, le dije al compañero que me acompañaba, Ariel. Digo, ¿sabes qué? Antes de irnos vamos a hacer unas tomas, le digo, de San Luis para en la sección de disfrutas. Sonora, comentar un poquito acerca de este lugar. Estamos ahí en la Plaza Benito Juárez. ¿Es considerado pueblo o ciudad? Es ciudad. Ok. De hecho, es una de las ciudades más grandes del estado de Sonora. Está dentro del grupo que abarca lo que es Ciudad Obregón, Abojoa, Nogales, Agua Prieta, San Luis Río, Colorado y Caborca. Son las ciudades más grandes del estado de Sonora. Y es la ciudad que se encuentra en la zona fronteriza. Yo creo que de ahí a Mexicali se hace cuando mucho una hora de camino. Y te digo, pues realmente es un lugar muy bello. Nos invitaron al Golfo, muy cerca de ahí está el Golfo y es donde llega la afluencia del río Colorado. El río Colorado que viene desde arriba y atraviesa lo que es el país de Estados Unidos y atraviesa lo que es el país de México para desembocar en el Golfo de California. Y precisamente San Luis Río Colorado colinda con Baja California. También hay unas ciudades ahí, es frontera. De hecho, en algunas imágenes que estamos viendo ahorita pudimos ver, en estas imágenes vamos a ver al fondo lo que es el muro fronterizo. Mira, alcanzas a apreciar ahí. El muro fronterizo, realmente es un lugar muy agradable, muy tranquilo, a pesar de que es una ciudad, es muy tranquila. La gastronomía, en esa ocasión nos tocó disfrutar de la comida china, como que es muy reconocida la comida china que se elabora allá y también los mariscos. Uy, no, para mariscos, me encantan. A mí la comida china también es muy rica, pero me sorprende, fíjate, porque acá en Hermosillo también vemos la comida china, pero si preguntas qué, pues te dicen, no, vete por unos perchas, vete por unos ovos, vete algo así. Y que acá sea algo así como muy delicioso, me sorprendió. No, sí, y mira, aquí estamos viendo precisamente, nos fuimos de un extremo hasta el otro. Esas imágenes que estamos viendo ahorita en Toma Aérea es precisamente el otro lado del estado de Sonora, es la contancia con lo que es el estado de Sinaloa. De hecho, ahí cuando tú vienes de lo que es Sinaloa, por ahí es por donde entras, ¿no? Si vienes por carretera, ¿no? Y ahorita antes de iniciar lo que fue la sección comentábamos, ¿cuánto tiempo tarda uno más o menos en atravesar lo que es todo el estado de Sonora? Yo le calculo que a un buen paso no menos de 12 horas, porque depende mucho de qué tanto te detengas en las ciudades, ¿no? Pero sí, no menos de 12 horas va a ser lo que nosotros vamos a tardar en atravesar, desde lo que es Estación Don hasta San Luis Río Colorado, que es el extremo norte del estado de Sonora. Y pues la invitación para la gente que le gusta pasear y visitar las ciudades, para que se vayan a conocer también esta bonita ciudad del estado de Sonora. Normalmente no vamos hasta allá, ¿no? Porque sí se encuentra alejado, pero es un lugar que merece nuestra atención. Te digo, hay un lugar muy padre, es una reserva ahí en lo que es el Golfo de California, que podemos ir a disfrutar mucho de esos lugares. Y además también hay una carretera panorámica que va de lo que es San Luis Río Colorado, Peñasco. ¡Ay, qué padre! Oye, me gusta, y supongo que hay muchas actividades por hacer, por recorrer las calles, es toda una aventura. Así es, además es una ciudad que cuenta con todos los servicios, ¿no? No vas a batallar por eso, y te digo, también puedes llegar ahí a San Luis Río Colorado, y a lo mejor de ahí ya trasladarte a lugares más lejanos, que es por ejemplo Baja California, incluso atravesar la frontera y ir a Estados Unidos, ¿no? Muy bien, pues ¿qué tal? Aquí están las imágenes de San Luis Río Colorado. La verdad me gustó, ¿eh? Nunca he tenido la oportunidad de estar allá, por eso ahorita te estaba haciendo tanta pregunta, porque realmente no conozco yo esa ciudad en específico, pero me gustan las imágenes, me gusta la vegetación. Se ve así una ciudad que sí me iría yo a conocer. No, sí, está muy tranquila, te digo, muy a gusto, te la pasas ahí. Te digo, nosotros nos quedamos con muchas ganas de conocer más lugares, pero realmente era muy limitado el tiempo que llevábamos para estar nosotros en San Luis Río Colorado, pero sin embargo, como nos gusta mucho esto, aprovechamos. Es que ya que estamos aquí, vamos a aprovechar, y sí, algunas personas de ahí nos comentaron, tienen que volver y los vamos a llevar a conocer todos esos lugares que se encuentran rumbo hacia el Golfo, ¿no? ¡Ay, qué padre! Entonces, sí, sí, tenemos el compromiso, y para toda la gente que nos está viendo allá en San Luis Río Colorado, el compromiso de volver ya con más tiempo, dedicarle y pasar uno o dos días allá disfrutando de los atractivos que cuenta, porque también, como son aproximadamente siete horas desde Hermosillo, pues sí tienes que llegar a descansar. Claro. Es un tramo muy largo si vas y vuelves, no aprovechas tu estancia. A lo mejor que te das con unos días de anticipación y ya. O puedes hacer un tour, te vas, llegas a Santa Ana, luego te vas a Caborca, a lo mejor puedes agarrar un Guapeñasco o Sonorita y ya finalmente llegas a lo que es San Luis Río Colorado. Claro que sí, pues aquí está un poquito de San Luis Río Colorado, en qué gusto. ¿En dónde te encontramos en redes sociales? Pues ya saben, la página es Disfruta Sonora, ahí nos pueden mandar sus comentarios, estamos subiendo algunas fotografías que ustedes nos han enviado, y pues agradecerles que sigamos en el gusto de todos ustedes. Claro que sí, pues muchísimas gracias a Carlos Martínez, te esperamos la próxima semana con más cosas respecto a los lugares de Sonora.